Contanos acerca de esta muestra, ¿qué te pareció? Me pareció muy buena, muy buena, muy piola. Pudimos ver varias universidades y nos mostraron varios proyectos, nos dieron varios conceptos y nos guiaron a varias carreras que posiblemente no las pensamos nosotros, pero nos gustan. ¿De qué escuelas son? Del colegio industrial. ¿Y qué ya tenés pensado? ¿Qué vas a seguir estudiando? Yo tengo pensado una carrera, no estoy seguro al 100% como todo, pero la tengo pensada y espero que me vaya bien. ¿Y qué tenés pensado estudiar? Yo tenía pensado estudiar kinesiología en la Universidad de Lumbime. Estamos bastante agradecidos con esta oportunidad porque fue una ayuda muy grande para los chicos que todavía no tenemos ni idea de qué decisiones queremos para un futuro. Entonces realmente estamos muy agradecidos con la oportunidad que nos han brindado de poder más o menos tener una vista general de las cosas que podemos aprovechar de la provincia, de la educación de la provincia. ¿Y vos qué vas a estudiar? Yo estoy entre psicopedagogía y trabajo social. Estoy entre esas dos opciones. ¿Y qué te pareció esto de decir, bueno, ves otras carreras para saber qué oferta educativa hay para algunos de tus compañeros que por ahí no tienen decidido como vos que seguir? Bastantes de mis compañeros están bastante sorprendidos de todas las carreras que no conocían, que han descubierto y que son una posibilidad para su futuro. Algunos compañeros han descubierto lo que es la arquitectura, lo que es la medicina, lo que es la bioquímica, oportunidades, carreras que tal vez ellos no consideraban, pero ahora al saber, al conocerlas, las charlas que nos han dado han sido espectaculares, todas muy explicativas. Entonces estamos bastante agradecidos con la oportunidad que nos han brindado y para lo que es para un futuro. La verdad es que yo estoy entre dos carreras todavía y como que me puse a ver qué materias había y especificarme en eso, pero la atención de cada uno de los puestos es re completa y la UPRO, todas las ideas, los están, las cosas de robótica que muestro me pareció re interesante y está bueno para los que están indecisos como yo. ¿Entre qué carreras estás indecisa? Entre trabajo social y abogacía. ¿Y con cuál te quedás? No sé todavía. Nada que ver una con la otra. Sí, pero me llaman mucho las materias sociales, me gustan todas, así que estoy entre esas dos. Hay muchas carreras interesantes, se nota que el UBUMBIME le ha puesto muchas ganas, sobre todo en la carrera de lo que es la salud, medicina y unas propuestas muy interesantes. Es una carrera nueva y incentiva mucho a los jóvenes más o menos a venir antes de procederse a Córdoba. A mí me gustó muchísimo, también. ¿Usted ha decidido qué vas a estudiar, qué carrera tenés pensado hacer? Sí, he decidido al 100% todavía no sé, pero algo de la salud, si no es medicina, quinesiología me gustaría, son carreras muy interesantes y que por suerte se han implementado acá en la ciudad, así que es muy bueno. Gracias.